Música Pasa la jucas y no lo voy a dar con esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena ra Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena ra Pásame la maldita manguera Si no te voy a hacer tu lío Aquí mismo ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue?